Señores, y la manito de un lado para el otro, de un lado para el otro Y esto es Patronales, los marricones Y de mil amores, mi amor, le cantamos, le decimos De mil amores yo me voy, si yo quiero De mañana o desde hoy, si lo prefieres Vamos Victorino Portillo Que mi orden es gorda, y que me vuelve a rogar Si lo difícil no contaré en los quereres Y esto dice, a ver No volverás a ver, si lo pude Y es mi presencia, tu placer, que la disfrute A mi me encanta como hacer Y más cuando es una mujer De tu belleza y corazón no se discute Dice, dice Dice el gol para dejar brillar la luna Como la luna, para que buscan las flores Y más cuando es feliz, feliz, como mi muñeca Y entonces, ¿cómo? Yo me voy, si me mil amores Y lo bailamos Música con sentimiento Música con sentimiento A ver, vamos Yo en esta vida siempre he sido Agradecido Y que más, a ver Música con sentimiento Y más cuando es una mujer Y más cuando es una mujer Sacrificando nuestro alejo Y muy bien, adiós Y lo tienes, bien merecido Entonces, ¿cómo? Música con sentimiento Para dejar vivir a la luna A la luna Para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz Y entonces mi amor ¿Cómo? Si vas a ser feliz, feliz Y como mi mujer Decile una vez más Y ahora mismo yo me voy ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Áirelo, áirelo! ¿Y qué te dijo la ingrata? A ver Qué tan solo, qué tan solo, qué cosa Tendría que quedar escrito, ¿dónde? Dice Santa Cecilia Ella me llamó lo que es Todos ella y yo Dice que encontró Otra persona Otra Arturito dice Ella tiró todo en su sueño Todo fue la ventana Me pide para entender Y quedarse tranquilo ¿Y qué te dijo? Como si mi corazón No podía ser un pido viral Tu besos y abrazos Y para el final No me hagan contigo ¿Cómo? Si con pocas palabras Por favor entiendas Tu nombre está ahí Grabada en mi agenda A ver, a ver, ¿dónde? Imagínate amigo Yo no puedo ser amigo De alguien que yo salto a ver Y aún la tengo aquí conmigo Todo de ella yo lo sé Yo sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así ¿Qué pasó, qué pasó Con el amor? Lo que murió dentro de ella Ahora vive en mí ¡Súbele! ¡Fui! ¡A bailar, a bailar! ¡Lo bailamos! ¡Vamos, Profe Blas! ¡Ay, ay! ¡Este pasito gachaquero, eh! ¡Dice! Y llora, 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 carolí ¿Dónde está? Que si yo no estoy bueno llorar Canta, 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 carolí Cuando tienes ganas de cantar Y llora, 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 carolí Que si yo no estoy bueno llorar Canta, 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 carolí Cuando tienes ganas de cantar Un corazón lastimado No consigue ocultar ¿Qué más? Cuando me caiga en el pecho Las ganas de llorar Más a veces es necesario Tú me lo vas a asegurar Cuando brilla la sonrisa De ese dedo Y llora, 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 carolí Que si yo no estoy bueno llorar Canta, 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 carolí Cuando tienes ganas de cantar Y llora, 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 carolí Que si yo no estoy bueno llorar Canta, 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 carolí Cuando tienes ganas de cantar Y para todos Ya, y ¿qué pasó, eh? El saludo a los carpinteros con esta música, eh A los grandes amigos carpinteros, eh A la carpintería 16 de julio ¡Como! ¡Ay, morenita! ¡Está vestido de fiesta Y la cinta loca muy de ella también ¡Cut! ¡Soy contento y volviendo ahora! ¡Me quiero a mi pareja para siempre! ¡Mi amor! ¡Soy abajo de la sierra morena! ¡De acuerdo al palo de contigo! ¡Los camioneros! ¡Y el maragolpe de mi camión! ¡Soy un carionero, yo tengo amor de amor! ¡Bafo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bafo! ¡Vamos! ¡Bafo! ¡Bafo! ¡Y el gato de fiesta! ¡Y el gato de fiesta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sis! ¡Sis! A los muchachos, son los muchachos de nuevo estilo, arriba los muchachos conocidos, dale, agrupación renacer, ahí estamos, arriba los muchachos, se vienen, se vienen después de la agrupación Santa Cecilia y seguimos, a ver. En cada viaje de carga pesada, te quiero mi amada, te quiero muy bien, yo le voy a estar a un camionero, no sobra dinero, no sobra nada, es un problema que no me preocupa, nosotros vamos a agarrar lo que vendrá, voy a estar de la sierra morena, después vuelvo al norte, contigo también, entonces, al golpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor, yo voy, bajando la sierra, yo voy con mi mujer, yo voy bajando la sierra, yo voy, bajando la sierra, yo voy con mi mujer, yo voy bajando la sierra, yo voy, ay, 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 a ver Tú, y esto que sigue, a ver, quiero ver la vueltita de todos ustedes, los que están bailando en la pista, a ver, La vueltita, la vueltita, la vueltita Suavecito, la vueltita, suavecito Suavecito, suavecito Y esto sigue nomás Agrupación Santa Cecilia Ay, ay, ay Y para lo que son Somos los muchachos de la agrupación Santa Cecilia Lo canta bien fuerte Los abandonados, las abandonadas En esta noche, a ver Que tienes otra voz Ya se dice Que ya no cuento Para ti Ay, ya te dije Que hasta puedes Olvidar Qué cosa, qué cosa Aquí el amor Que yo te di Y eso por qué Y eso por qué A ver Que hay algo fácil de olvidar Sé que me vale maldecir Será mejor, mi amor Será mejor decirte adiós Y cómo Hay que con otro ya feliz Hoy me abandonas Sin pensar Porque, porque, a ver Tú eres todo para mí Y no te importa Mi sufrir Soy algo fácil de olvidar Pero que te ha lastimado el amor Ay, 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 ay El corazón está llorando demasiado Dice, dice, dice Que me abandonas Y un consuelo conseguí Bien fuerte, a ver Y esto tiene una cara explicación Tu corazón va a adorar Y no te drama Oh, paso pico, dice Y lo aproximando Bien fuerte, bien fuerte No, no, no Ya no llegar mi amor Vamos Por qué, por qué Yo y mi PlayStation Y qué No es el único amor No, no, no No te preocupes Abroupación en el destino Dice Tú eres muy bonita Con ese elegir Vamos Santa Cecilia Ay, amor es el corazón Ay, ay, ay Los que están llenos de amor como Carlitos dicen Vamos Paso de Patria La gente de Pilar ¿Lo bailamos? No nos esperaba que tú te olvidaras de mí ¿Y qué? Una sola noche de amor No te dejo ella ¿Cómo está la Paraguay? Cuatro de noviembre ese Patronales Lo cantado a ver Vamos Vamos Carlos Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a faltarle a la soledad ¿Y qué? Voy a bendecir nuestro amor Decile ¿Cómo? Por eso, por eso ¿Y qué? Sueño por sueño, sueño, sueño Ay, cariño por amor Dice Dice Pasión por pasión Es como el beso ¿Qué más? Sueño por sueño A los muchachos del Grupo Renacer de Pilar Ay, cariño por amor Ay, cariño por amor Pasión por pasión Esto que sigue, que sigue Que dice Uy, uy, uy Y el pasito de las solteras, eh Las solteras, las solteras, las solteras, las solteras, las solteras Ay Dice La guitarra como la mujer ¿Qué? Si no la tocas, no suena General Díaz Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer, pues tocale la tierra La guitarra como la mujer, si no la tocas, no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer, pues tocale la tierra Entonces La guitarra, tocale, tocale la cuerda Tócale Tócale la pena Tócale, tocale la cuerda Y a bailar, a bailar A la guitarra hay que tocarle Y a la mujer, claro Vamos Nelson Santa Cruz La gente de Humaytal, saludos La guitarra tiene figura ¿Qué? ¿Qué más? La mujer tiene cintura Y muchas cosas afuera La guitarra tiene figura Y también tiene cadena La mujer tiene cintura Y muchas cosas afuera La guitarra, tocale la cuerda Y a bailar, a bailar, a bailar Y a bailar, a bailar, a bailar Y a bailar, a bailar, a bailar Poquito, poquito Pero poquito de qué A ver Poquito de buena música ¡Vamos Luque! ¡A ti que Luque! Poquito de agua Poquito que me diste Pasada que ya tarde Por la orilla del mar Poquito de agua La cosa que dijiste Lo que me prometiste Cuando me iba a pasear A ver Poquito de agua La boca estaba batando Y yo superado Hielo de dolor ¿Qué pasó? Hoy recordando a la niña De tus ojos Se pide los labios rojos Que me quiere besar Hoy mi amor Hoy está rubia Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua ¡Síganle! Y para eso las chicas De los bellos ojitos Saludos a las morenitas Para todas las morenitas Y lo bailan las morenitas A ver Luce donde la broma ¿Cómo? No te nace la vida Dice Tú tienes que ser mi novia ¿Por qué? Tú eres la mujer maldita Tus ojitos me enamoran ¿Y qué? Dime que así querida Dice Tus ojos de miedo Ya en mi vida Llega de tortura Ya en mi amor Corralo la amargura Que me causó Tu doble mujer Tus ojos de miedo Ya en mi vida Me causó Tu doble mujer Corralo la amargura Que me causó Tu doble mujer Bailamos 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 El saludo especial a la gente de Chaco y Humaitá Vamos Chaco y Humaitá ¿Qué? Humaitá la paraguaya 4 de noviembre Ariel Tus ojos de miedo Ya en mi vida Y en la de ternura Ya en mi amor Corralo la amargura Que me causó Tu doble mujer Tus ojos de miedo Ya en mi vida Y en la de ternura Ya en mi amor Corralo la amargura Nunca se acaba Nunca se acaba La cosecha de mujeres 4 de noviembre La cosecha de mujeres Nunca se acaba Nunca se acaba Báilalo, báilalo Y lo bailamos todos, la patronal de Loma Rincon Báilma, báilme, báilma, báilme Dice Todos los dedos tomamos la fe Báilma, báilme, báilma, báilme Todos los dedos tomamos la fe Dice Ay, ay, ay ¿Y dónde está María? A ver Para María ¿Y dónde está Isabel? ¿Está por ahí? María Isabel, dice En la arena escribí tu nombre Y luego yo la volví Para que nadie pisara tu nombre María Isabel A ver En la arena escribí tu nombre Y luego yo la volví General Díos Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Y haga tu sombero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Tu sombero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Colombo 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 Para ti María Isabel Y ese caimán Que el amor se queda por Roma Rincón Vamos a la playa y calienta el sol Agrupación Santa Cecilia ¿Qué pasó a ver? ¿Lo bailamos todos? Ahí está la rubia Con Alegría y calienta el sol Con Alegría y calienta el sol Con Alegría y calienta el sol Voy a empezar mi relato Y en la aboración del clavo Se volvió el hombre caimán ¿Qué pasó? En la aboración del clavo Se volvió el hombre caimán Se volvió el hombre caimán Se volvió el caimán Se volvió el caimán Se va para Marquilla